¡Adiós! ... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y líder Cuello! Segunda posición para Salas, Omar, Sanchez отс 플�icos, el tercero. Cuarta posición para García Trigo El número 60 sería el quinto Por detrás es Pierre Sexto, séptimo para Grau Con la número 77 Que ha pasado Leáles A más de 13 segundos de diferencia En comparación al líder A los caminos en la segunda vuelta Iván Cuéllos Iván Cuéllos Se venía Tres de las cuatro mangas Que se han celebrado Por lo tanto